El Carpintero Fino Señor San José, Carpintero Fino Hazme una cunita para el niño lindo Hazme una cunita para el niño lindo Azucena Canchu, Clavelina Canchu Niño y Chagua Jampi, Puyo y Achinaipa Azucena Canchu, Clavelina Canchu Niño y Chagua Jampi, Puyo y Achinaipa Corran, corran, corran todos los pastores Corran, corran, corran todos los pastores A traer pañales para el niño lindo A traer pañales para el niño lindo Azucena Canchu, Clavelina Canchu Niño y Chagua Jampi, Puyo y Achinaipa Azucena Canchu, Clavelina Canchu Niño y Chagua Jampi, Puyo y Achinaipa Señor San José, Carpintero Fino Señor San José, Carpintero Fino Hazme una cunita para el niño lindo Hazme una cunita para el niño lindo Azucena Canchu, Clavelina Canchu Niño y Chagua Jampi, Puyo y Achinaipa Azucena Canchu, Clavelina Canchu Niño y Chagua Jampi, Puyo y Achinaipa Corran, corran, corran todos los pastores Corran, corran, corran todos los pastores A traer pañales para el niño lindo Azucena Canchu, Clavelina Canchu Niño y Chagua Jampi, Puyo y Achinaipa Azucena Canchu, Clavelina Canchu Niño y Chagua Jampi, Puyo y Achinaipa Azucena Canchu, Clavelina Canchu, Niñichawa Hampi, Uyoyechi Naipa